¿Tú has visto el sombrero de Brody? ¡Soy un pirata! ¡Tierra Ho! ¿Y mi sombrero pirata? ¿Has visto mi sombrero? No, no lo he visto ¡Busquémoslo juntos! ¡Sí! ¿Tú has visto mi sombrero? Mi sombrero pirata ¿Tú has visto mi sombrero? Mi gran sombrero pirata ¿Es este sombrero? ¡No! ¡Esto es un gorro de lana! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es de paja! ¡Es este sombrero! ¡No! ¡Este es un sombrero de pescador! ¡Oh no! ¡No! 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 pasa Brody? No encuentro mi sombrero pirata. ¿Podrías ayudarme a buscarlo? Tú has visto mi sombrero, mi sombrero pirata. Tú has visto mi sombrero, mi gran sombrero pirata. Es este sombrero. No, este es un gorro de policía. Es este sombrero. No, este es un casco de bombero. Es este sombrero. No, este es un gorro de chef. Oh no, 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 no. Son mi sombrero pirata. ¿Dónde podrá estar? Busquemos una vez más. Tú has visto mi sombrero, mi sombrero pirata. Tú has visto mi sombrero, mi gran sombrero pirata. Es este sombrero. No, este es un gorro de navidad. Es este sombrero. No, este es de bruja. Es este sombrero. No, este es un sombrero de mago. Oh no, 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 no. Son mi sombrero pirata. ¿Qué es eso? ¿Ah? Ese es mi sombrero pirata. Sí. Oh sí, 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 sí. Es mi sombrero pirata. Oh sí, 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 sí. Es el sombrero pirata. ¡Haz clic para suscribirte!